hola bienvenidos a tejiendo de corazón hoy vamos a aprender a hacer este punto en crochet se realiza con cadeneta múltiplo de 14 más 1 esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora aquí ya tengo la cadeneta de inicio la hice de 43 puse la marca en la última cadeneta vamos a comenzar a hacer la primera vuelta voy a subir con tres cadenetas que me hacen la altura del punto alto y voy a hacer dos cadenetas de separación vamos a hacer doble punto alto en la cadeneta número 7 comienzo a contar 1 2 3 4 5 6 en la número 7 aquí entro y voy a hacer 3 1 2 3 2 cadenetas hago 1 más 2 cadenetas y vuelvo a hacer 3 en la misma cadeneta número 7 1 2 3 2 cadenetas y cuento 1 2 3 4 5 6 en la número 7 un punto alto aquí ya tengo la primera secuencia vamos a hacer la segunda vuelvo a hacer la segunda vuelvo a hacer 2 cadenetas y cuento 1 2 3 4 5 6 en la número 7 vamos a hacer los primeros 3 doble punto alto 1 2 3 2 cadenetas un doble punto alto 1 2 2 2 cdxt 1 2 3 2 3 doble punto alto 1 6 en la número 7 1 2 3 2 1 2 3 4 5 a ver cuento 1 2 4 5 6 en la número 8 tres, cuatro, cinco, seis, en este, en el siete hacemos el punto alto vamos a hacer la última secuencia lista la primera vuelta termine en punto alto y quite la marca que tenía al inicio vamos a hacer la segunda vuelta voy a subir con una cadeneta de cuatro que me hace la altura del doble punto alto voy a voltear vamos a hacer doble punto alto sin terminar en los tres puntos y vamos a cerrar juntos saco dos, saco dos, entro por el segundo saco dos, saco dos entro por el tercero saco dos, saco dos y cierro vamos a hacer cinco cadenetas uno, dos, tres, cuatro y cinco en el punto del centro voy a hacer un punto alto cinco cadenetas vamos a cerrar estos tres puntos saco dos, saco dos entro nuevamente por el siguiente, saco dos, saco dos por el siguiente, saco dos, saco dos y cierro a continuación voy a hacer el doble punto alto sobre el doble punto alto el punto alto quiero decir aquí tengo un punto alto voy a hacer un doble punto alto vuelvo a cerrar estos puntos cinco cadenetas un punto alto cinco cadenetas uno dos dos y este es el tercero y cierro vamos a hacer un doble punto alto sobre el punto alto vamos a terminar este que falta aquí ya estoy por finalizar vamos a hacer el doble punto alto contando uno, dos, en la tercera cadeneta aquí ya tengo lista la segunda vuelta vamos a hacer la tercera vuelta voy a subir con una cadeneta de cuatro que me hace la altura del punto alto y voy a hacer dos cadenetas de separación vamos a comenzar a levantar los doble punto alto voy a entrar por donde ajuste y vamos a hacer tres uno dos tres dos cadenetas un punto alto en el punto alto de la vuelta anterior dos cadenetas un doble punto alto y vuelvo a hacer en la unión los doble punto alto uno dos tres dos cadenetas tres 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 un doble punto alto entrando por el punto de la vuelta anterior entrando por el punto de la vuelta anterior quiero entrar por el centro aquí listo dos cadenetas y vuelvo a levantar los doble punto alto uno dos tres tres dos cadenetas un punto alto dos cadenetas uno dos tres dos cadenetas tres dos cadenetas un doble punto alto vamos a hacer este que falta aquí ya estoy por finalizar ya hice las dos cadenetas vamos a entrar por la cadeneta número cuatro cuatro y aquí ya tengo lista la tercera vuelta vamos a hacer la cuarta y última vuelta del patrón voy a subir con tres cadenetas que me hacen la altura del punto alto y a continuación voy a hacer cinco cadenetas dos tres cuatro y cinco volteo vamos a cerrar estos puntos entro por el primero saco dos saco dos entro por el segundo saco dos saco dos y cierro vamos a hacer a continuación un doble punto alto en el punto alto y cerramos los que están de este lado saco dos saco dos saco dos saco dos saco dos saco dos y saco dos y cierro aquí ya lo tengo listo ahora vamos a hacer cinco cadenetas uno dos tres cuatro y cinco un punto alto en el doble punto alto uno dos tres cuatro y cinco vamos a cerrar estos y cierro vamos a hacer el doble punto alto saco dos saco dos dos y saco dos y cierro cinco cadenetas un punto alto vamos a terminar este vamos a terminar haciendo aquí acabo de cerrar dos cadenetas y el doble punto alto entrando uno dos por la tercera cadeneta y aquí ya tenemos las vueltas listas a continuación vamos a hacer nuevamente la primera vuelta vamos a hacer nuevamente la primera vuelta voy a subir con tres cadenetas esto me da la altura del punto alto y voy a hacer dos cadenetas más volteo vamos a hacer en la unión con con los tres doble punto alto uno dos tres dos cadenetas un doble punto alto en el doble punto alto vamos a tratar de aquí dos cadenetas vamos a hacer los doble punto alto uno dos tres dos cadenetas un punto alto dos 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 cadenetas vamos a hacer los doble punto alto uno dos tres dos cadenetas un doble punto alto 2 cadenetas 1 2 3 2 cadenetas 1 punto alto aquí ya tenemos la primera vuelta vamos a continuar hasta terminar ya hice las 2 cadenetas, vamos a hacer el punto alto entrando por la cadeneta número 3 1, 2, 3 lista esta que sería la primera vuelta así tenemos que continuar yo voy a hacerlo un poco más largo y ya les muestro aquí les muestro como queda el punto más avanzado esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy espero que les haya gustado este tutorial nos vemos en una próxima oportunidad no olviden suscríbanse a mi canal y sigamos tejiendo de corazón vamos a ver 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 vamos a ver